No te atrevas a decir que te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó a ver la obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer resucitar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme solo En tu banda El grupazo le llaman El agente le viene Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Porque me dejó a ver la obsesión Porque me dejó a ver la obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a querer resucitar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad No quiero verme solo ¿Quién va a querer resucitar Te diste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Gracias por ver salir longue ¡Suscríbete! La banda